Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 30 de junio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4, 8 y 9. Esto aplica para Valledupar. A 1035 se eleva la cifra de contagiados por coronavirus en el Cesar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 88 nuevos casos procedentes de Valledupar, Codazzi, Bosconia, Chimichagua, Río de Oro, Tamalameque, La Paz, Aguachica y La Jagua de Ibirico. El alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, anunció que dio positivo para COVID-19. Es de anotar que en el departamento del Cesar, cuatro mandatarios locales han sido contagiados con la enfermedad. El del municipio de González, Oscar Osorio, Chimichagua Celso Moreno y el de La Paz, Martín Zuleta Mieles, quien en días pasado confirmó que ya superó el coronavirus. El municipio de Manaure, Balcón del Cesar, reportó su primer caso positivo para COVID-19. Así lo dio a conocer el alcalde Henry Oñate Fragoso. Se trata de un adulto mayor de 84 años de edad donde se encuentra recluido en la clínica de Valledupar. En La Paz se realizó en medio de la emergencia sanitaria el concurso gastronómico El Masco Melón, organizado por Emilio Canales Noriega, conocido popularmente como Boque Canales. A él las autoridades le impusieron un comparendo por violar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Se le aplicó ya el comparendo, lo mismo que a la fiesta privada que se realizaron en la casa del señor Manón Castilla, el cajero. De acuerdo al reporte policial, el último toque de queda en Valledupar deja un balance positivo en la reducción significativa en los indicadores delictivos. Donde 28 días no se dieron homicidios en la ciudad. Como Luis Alberto Rivera Bustamante fue identificado el hombre asesinado de un disparo en el sector La Macarena en Valledupar la madrugada de este lunes festivo. La víctima, conocida con el alias Picho, tenía un prontuario delictivo y fue procesado en años anteriores por hurto, fuga de preso, tráfico y porte de estupefaciente, entre otras conductas punibles. Consejo Superior de Palabreros solicita que el proceso contra Fabio Zuleta sea trasladado a Bogotá. Desde mañana miércoles primero de julio, se comenzará a exigir a los conductores la revisión técnico-mecánica y el certificado de emisión de gases contaminantes, de acuerdo con lo que dice el decreto 768 del 30 de mayo, expedido por el Ministerio de Transporte. Quienes no cumplan serán sancionados económicamente. El adulto mayor, identificado como Andrés Carrillo Mendoza, de 76 años, quien fue abandonado vilmente por sus familiares en Valledupar, fue conducido a la Fundación Geriátrica Años Dorados con Amor, gracias a la gestión de la página Red de Emergencia y a los profesionales de la salud del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada. Gracias al hospital de La Nevada.